Hola niños de sexto grado espero que se encuentren muy bien semana 17 del 17 al 21 del mes de enero del 2022 y bien vamos a revisar posiciones de la flauta así rápido vamos a me vas a mandar un vídeo acerca del ejercicio de flauta de esta semana para esta semana después ya no recuerda que aquí todo es evaluación y comenzamos con historia de la música en pequeñas biografías que te voy a ir poniendo vale va y así vamos a comenzar esta semana de la biografía vas a tener que sacar tus propios apuntes todo lo que te vaya haciendo falta porque al final todo me lo vas a organizar y me lo voy a pedir para evaluación de del bloque sale va así que por favor no lo dejes pasar por alto y qué más te va a comentar eso es todo solo tu ejercicio para esta semana de la flauta y si tienes dudas para qué estamos cuídate mucho comenzamos adelante posiciones de la flauta vamos a por ello chicos primero revisemos rápidamente los números los orificios el de atrás el orificio cero siempre va hacia mí o sea hacia tu cuerpo vale luego tengo por adelante todos los que se van a oprimir con todos tus dedos tengo el 1 el 2 el 3 4 5 estos dos se cuentan como 6 y estos dos como 7 6 y 7 queda claro ahora fíjate bien habiendo dicho lo anterior voy a comenzar por las posturas aquellas oposiciones que involucran pocos dedos hasta llegar a la que a las que involucran más dedos en forma gradual como se van poniendo uno luego el otro y así vamos a comenzar por re 6 que sólo usa un dedo esta exposición de re 6 un sonido muy agudo en la flauta no es el más agudo pero es de los más agudos aquí lo tienes una nota aguda atrás solamente se cubre solo pongo el dedo pulgar para apoyar pero no cubro el orificio ok este es re 6 el dedo de la del dedo de la del dedo pulgar de la mano derecha lo pongo por aproximadamente entre el 4 y el quinto porque en algún momento allí voy a apoyar los demás dedos y deben de estar dispuestos por atrás en la parte posterior de la flauta te está cuenta allí está el pulgar de la mano derecha y aquí tu sonido de re entre más limpia esta tu flauta tu sonido va a sonar más nítido muy bien vamos a ver ahora dos seis para dos seis sólo tengo que apoyar sólo tengo que cubrir el dedo el orificio número cero perdón dije dedo orificio número cero aquí este cuenta y soplo observa que la mano derecha nunca se cambia siempre se queda ahí pero no cubre ninguno todavía no ok ahora vayamos con aquel con aquella posición que involucra un dedo más en el orden que voy mira ahora voy a usar el índice en el orificio número uno mano izquierda todo quede claro aquí está esta se llama posición de la ya viste aquí está siempre conservo la derecha igual perfecto así es procura que tus orificios estén allí en las yemas de tus dedos no en las puntas de los dedos sino en las yemas y es decir aquí no así no de puntas sino ahí y aquí la y eso lo recomiendo porque conforme vayamos poniendo más dedos la atención la concentración va a ser un poquito más 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 cargada ahora fíjate bien voy a poner el siguiente dedo que es el dedo anular de la mano izquierda en el orificio número 3 1 2 3 lo demás no lo vemos se queda como está esta posición se llama sol sol ok ahora bien voy a agregar la posición de para por la posición de para es una posición que involucra de súbito el uso de la mano derecha sí en los dedos índice anular y meñique así así en los orificios 467 este cuenta 467 467 y aquí la postura de fa 5 chicos esta es un poco complicada cuando recién la comienza a hacer no son posturas que si nunca has tocado claudia te van a salir luego lo sé paciente pero te van a resultar pronto eso sí te puedo asegurar mira checa como todo requiere práctica cada persona tiene un ritmo diferente de práctica yo soy de la opinión de que tú descubras tu propio ritmo hay quienes practican 20 minutos diarios 10 y con eso tienen pero hay quienes necesitamos practicar posiblemente más tiempo para que eso te resulte pero siempre hazlo con ganas en una tarde te va a resultar esto eso sí te lo puedo asegurar aquí tienes el pan mira los teníamos sol y aquí se sopla suave porque es un sonido muy sensible a la potencia del aire todos esos sonidos que vienen ya todos son muy sensibles a la fuerza del aire por eso se deben soplar con mucha suavidad si no sale tu tono no soples más fuerte algo está todavía por por mejorar con los dedos y tendremos que trabajar en ello vale eso hay que trabajarlo muy bien ahora voy a hacer la posición de pa aquí como la tenemos pero otra mira esta es otra posición de falta diste cuenta retiré el meñique aquí del meñique te quiero comentar lo siguiente este dedo meñique es más corto que los demás de las manos ninguno de tus dedos debe quedar así salido jamás eso está mal o sea no hagas esto para que el meñique alcance su lugar en caso dado este se gira te diste cuenta se gira según la distancia de tu dedo meñique para que aquí quede si yo no lo giro y lo dejo igual parejo junto con todos los demás voy a tener una discrepancia y mira aquí está el accidente al cubrir bien el meñique algo va a estar mira lo que empieza a ocurrir aquí entonces no no queremos eso queremos esto y que éste se acomode solito te diste cuenta no se acomoda ah bueno lo vamos a acomodar ahí está mira se acomodó te diste cuenta ahí está este es para 5 hemos visto la recomendación acerca de girar la última parte de la flauta la flauta inferior de la falta la parte de abajo ok con al girarlo ahí está perfecto ahora vamos a hacer la otra del otro fa este es otro fa chécalo este también te da un sonido fa pero te da un sonido de fa diferente suele fallar pero aquí te va está más seguro aquí aquí aseguras más el sonido así funciona ok muy bien después de este fa tenemos el mi 5 que son estos dos quito retiro estos dos o retiro este sí solo estoy haciendo esta posición de fa y hago este mi chécalo mi 5 para lo que sigue ese re solo pongo este re 5 y para lo que sí que es do la más grave todas las posiciones de los sonidos en la flauta que este instrumento nos permite es este 25 sopla muy suave todas las posturas todas si no va a salir puro aire no queremos eso vale y aquí las posiciones de la flauta aquellas que involucran en este momento como nuestra dedicación fuerte vale como recomendación yo si te quiero decir lo siguiente procura que tus dedos usen las yemas las yemas se ponen solamente únicamente la yema sin embargo tu dedo no debe de quedar salido así eso está mal menos acostado así no debe ser así y te recomiendo mucho que trabajes con las posturas o con las posiciones reconociendo su nota por ejemplo sol si do se es re se es ajá fa si me explicó mi re do que son las que estoy dando ahorita faltan más pero yo me quedo ahorita con estas hasta aquí las recomendaciones para las posiciones de la flauta hagamos un regreso re seis dos seis luego tengo si luego tengo la luego tengo con sol o tengo fa o fa luego tengo mi luego tengo re y luego tengo do con esas me quedo esta semana faltan más si falta mi bemol que es el que les envié falta el si bemol falta el fa sostenido si me explico checa fa sostenido falta el sol sostenido las cuales estoy explicando de manera aislada yo quería ver el do re mi fa sol la si do y un re más por ahí sale hasta aquí ahorita la recomendación trabaja con esto y buena suerte bueno entonces veamos cómo vamos a elaborar este ejercicio muy fácil vamos a trabajar siempre con re 5 siempre vamos a trabajar con re 5 entonces tengo re si la si otra vez de 5 re si la si dos veces luego vamos a tener re 2 6 si 6 si 2 6 re 2 6 o sea re 2 6 si 2 6 esto es así re 2 si 2 3 6 si 2 6 si 2 6 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 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 entonces luego volvemos a tener otra vez re si la si re si la si re si la si re si la si luego tengo re la sol la re la sol la y sol eso es todo muy fácil el ejercicio el ejercicio resulta así re si no voy a explicar más porque sé que ya lo comprendieron pero lo voy a hacer una vez más muy fácil, mucho más despacio fíjate bien Re, Si, La, Si Re, Si, La, Si Re, Do, Si, Do Re, Do, Si, Do Re, Si, La, Si Re, Si, La, Si Re, La, Sol, La Re, La, Sol, La Re ah, no, perdón Sol el último es un Sol, lo siento ok, Re, La, Sol, La Sol correcto, eso es todo vamos a practicarlo con pista, a ver cómo te va, adelante y comenzamos muy despacio contamos 1, 2, 3, 4 y volvemos a contar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 excelente ahora vamos a aumentar el tempo una vez más y contamos 1, 2, 3, 4 y volvemos a contar 1, 2, 3, 4 otra vez aumentamos el tempo y contamos 1, 2, 3, 4 muy bien, volvemos a contar 1, 2, 3, 4 y aumentamos otra vez el tempo y contamos 1, 2, 3, 4 nuevamente volvemos a contar 1, 2, 3, 4 a continuación subimos un poquito más el tempo y volvemos a contar 1, 2, 3, 4 y volvemos a contar 1, 2, 3, 4 nuevamente subimos otra vez el tempo y contamos 1, 2, 3, 4 nuevamente contamos otra vez 1, 2, 3, 4 ok, ahora sí subimos otra vez el tempo y volvemos a contar 1, 2, 3, 4 nuevamente contamos 1, 2, 3, 4 muy bien subimos una vez más el tempo y volvemos a contar 1, 2, 3, 4 una vez más contamos 1, 2, 3, 4 nuevamente aumentamos el tempo y contamos 1, 2, 3, 4 muy bien volvemos a contar 1, 2, 3, 4 ahora volvemos a aumentar el tempo una vez más contamos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 nuevamente aumentamos una vez más el tempo y contamos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 una vez más aumentamos el tempo y contamos 1, 2, 3, 4 muy bien aumentamos el tempo una vez más y contamos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y por último una vez más aumentamos el tempo y contamos 1, 2, 3, 4 desde que el ser humano existe como ser inteligente se ha caracterizado por poseer infinitas cualidades que le permiten desarrollar su inteligencia y es así como la música forma parte de esas cualidades tan únicas de las personas al ser parte de su propia existencia la música no es un descubrimiento ni tampoco un invento sino un rasgo con el cual se nace y lo expresa a través de muchas acciones a lo largo de su vida por eso mientras la humanidad exista la música también lo hará fue tal vez al observar la naturaleza y sus sonidos producidos por las aves por las aves los truenos el viento la lluvia los animales etcétera vivir esas sensaciones que nació la idea de reproducir estos sonidos por medio de la imitación y es así como surge la música en su aspecto rudimentario ya que únicamente se producían sonidos rítmicos utilizando piedras maderas huesos entre otros materiales disponibles así a través del tiempo la humanidad fue evolucionando y también lo hicieron los sonidos rítmicos y la misma voz humana al crear melodías en su manifestación primitiva del canto posteriormente fueron apareciendo los primeros instrumentos que fueron las flautas sonajas tambores raspadores y más recursos musicales de esa manera el ser humano no se conformó con imitar los sonidos de la naturaleza y creó sus propios instrumentos como forma de expresión musical deseando te hayas sido breve eso es todo por esta semana vas a ir recolectando tu información acerca de la biografía y las palabras que no entiendas las vas a buscar en un diccionario ok esto para que tengas una perfecta orientación acerca de lo que se tratan las palabras y no quedes con ninguna duda pero si la tienes recuerda por ahí estamos cuídate mucho y que seas muy bien nos estamos viendo la siguiente semana espero tu tarea de la flauta para ese fin de semana adiós Gracias por ver el video.